Hola amigos, bienvenidos a otro video de su canal Ángel Geraldo Tech. En este video te voy a enseñar cómo puedes hacer encuestas en vivo. En este video vas a aprender cómo puedes hacer que tú crees una encuesta y las personas voten en la encuesta y tú puedas ir viendo los resultados en vivo. Esto es bastante interesante para cuando estás haciendo una presentación o tienes una reunión de negocios, porque puedes plantear un tema y que los demás decidan qué tema es más importante para ellos o por qué vía, de manera digamos democrática, podemos irnos. También es muy importante para cuando estamos dando cursos o estamos impartiendo algún entrenamiento. Si les gusta este tipo de videos recuerden suscribirse al canal, denle a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video, dale like y comparte. Vamos a empezar. La herramienta que vamos a conocer hoy se llama MentiMeters. Esta herramienta es una herramienta básicamente para hacer encuestas en vivo. En la práctica vamos a ver de qué sirve y por qué se le estoy recomendando, porque yo también comencé a usarla. La vi en una presentación de Odoo y me llamó mucho la atención. Entonces por eso se la estoy presentando. Fíjense, la herramienta tiene una opción de precios aquí y hay una versión gratuita que es la que yo estoy utilizando. Ya estas otras versiones, bueno, ustedes sabrán si deciden o no utilizarlas, pero a mí por lo menos con la versión gratuita me dio resultado el entrenamiento que hice y funcionó muy bien. Entonces fíjense, ya aquí yo estoy registrado, tengo mi cuenta. Entonces vamos a la opción de Pool. En Pool, que sería como encuesta, yo tengo diferentes opciones. Entonces yo voy a usar, por ejemplo, esta. Esta es una escala del 1 al 5. Esta es como si fuera un semáforo, como pueden ver. Aquí tenemos otras opciones. Y vamos a elegir esta, vamos a elegirla. Le damos al signito de más y ahí vamos. Entonces fíjense cómo viene y se nos pone aquí este template. ¿Ok? Entonces aquí en la opción de Slide Type, yo puedo elegir de qué tipo yo la quiero. Si multi-choice, o sea, multi-opciones, etc. Imagínense que vamos a hacer un curso o un en vivo de Visital. ¿Verdad? Entonces yo pongo aquí qué tipo de campaña quieren que configuremos. Y le pongo aquí la pregunta. Entonces aquí yo vengo, por ejemplo. Eso tiene esos checks, qué sé yo. Pudiera no tenerlos. Y yo le pongo aquí, por ejemplo, manual. Una campaña manual, ¿verdad? Aquí puedo ponerle entrante. Aquí puedo ponerle saliente. Aquí puedo ponerle mixta. Y aquí puedo agregar una más, por ejemplo. Y esa nueva que voy a agregar le voy a llamar... Le voy a llamar mixta, vamos a decir, encuesta también, pero notificación. Una campaña de notificación. Una campaña de notificación. Entonces, en esta opción que está aquí, es que yo puedo buscar una imagen. Puedo elegir una imagen de la librería. Vamos a elegir una de la librería. A ver si... Un GIF. Vamos a ver qué es más adecuado para esto. No me gusta esto. Vamos a buscar aquí. Vamos a poner aquí Notification. A ver si nos aparece algo. Y vamos a utilizar este. Vamos a utilizar este. Sería como una notificación al celular, ¿verdad? Entonces, Save. Y fíjense entonces cómo aquí me va a cargar la imagen que puse. Y debe aparecerme aquí en Notificaciones. Está durando un poco. Parece que mi internet está un poquito lento. Pero nada. Aquí apareció ya. Entonces, ustedes pueden poner sus imágenes personalizadas. Una vez está hecho esto. Ustedes simplemente van aquí donde dice Presentación. Ahora bien. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo hacer un Share. Y en el Share yo puedo compartir un enlace que es para que la gente entre a votar. O puedo elegir un QR. Ok. Descargar ese QR. Yo descargo este QR. Lo abro aquí. O lo abro en una pantalla grande. Y todo el que esté en la reunión solamente tiene que venir y escanear el QR. Y le va a abrir la URL, la dirección, para hacer el voto. Y yo voy a poder ver aquí. Esta es la opción que más me gusta. La del QR. Que me permite ponerla, por ejemplo, en mi proyector. Y puedo hacer. Pero también aquí hay una opción. En la cual yo puedo pasarle un código. Pero como les digo. Esta del QR. Para mí es la más fácil cuando estamos haciendo presentación. O podemos pasarle el link de invitación. Una vez hecho esto. Simplemente ponemos esto aquí en present. Yo voy ahora a escanear con mi celular el QR. Así que denme un momentito. Ahora tengo el celular con la cámara. Y mi celular inmediatamente vio el QR. Pues me envió a la página de votación. Aquí le voy a subir una foto de cómo se ve. Para que ustedes tengan una idea. Ok. Le estoy sacando la foto antes de hacer la votación. Para también agregarla aquí en el video. Esta herramienta me parece muy fabulosa. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí ya. Yo tengo aquí ya. La encuesta. Y yo simplemente tengo que darle a presentar. ¿Qué pasa? Que cuando usted está en su reunión. En su entrenamiento. Democráticamente. Cada quien va a votar por el tema. Que quiera ver. Y cuando usted da dos minutos para esto. Lo que sea. Y dice, bueno, ya es suficiente. Entonces, ahí lo cerramos. Usted mide el tiempo, etc. Entonces, yo voy a votar, por ejemplo, por la campaña de notificación. Le voy a dar la notificación. En mi celular. Y le voy a dar el botón de submit. Fíjense cómo inmediatamente me disparó aquí. Entonces, ¿qué pasa? El público que está viendo. Cuando decidamos cuál es el tema que vamos a tratar. Por votación. Pues entonces, todo es transparente. Ahora bien. Yo puedo salir de aquí, ¿no? Y aquí nosotros hicimos un slide. Pero yo puedo hacer, yo puedo hacer en slide. Lo que sí que la versión gratuita tiene una limitación de slide. Entonces, aquí yo puedo crear otro slide. ¿Ok? Vamos a crear otro slide. Y entonces, en este segundo slide, yo voy a poner aquí. ¿Qué tipo de usuario quieres que configuremos? Entonces, aquí yo pongo, por ejemplo, agente. Aquí yo pongo administrador. Y aquí yo pongo remoto. ¿Verdad? Entonces, yo me voy aquí a design. Y en design, ¿qué pasa? Que yo les digo que sea de otra forma. Que no sea de barra. Que sea pastel. Que sea tipo dona. Y este, que es muy interesante. Que es que va agregando a cada uno como unos circulitos. Ese es muy bonito también. Es muy interesante. Pero vamos a ponerle este. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo poner toda la programación de mi presentación, de mi entrenamiento. O sea, todas las preguntas que yo quiero hacer para que el entrenamiento o el curso o lo que vayamos a hacer sea de satisfacción para la mayoría de los que están integrados en el curso o presentación basado en la votación. Entonces, yo puedo hacer otro siguiente slide, que esto es lo que les quiero mostrar, que va a ser de otra pregunta. Entonces, yo le elijo multi-choice aquí. Entonces, aquí vengo a configurar. Vengo a contexto y pongo aquí la pregunta. Por ejemplo, vamos a decir que la siguiente pregunta que queremos hacer es cargar, ¿cómo cargar listados? Entonces, yo quiero cargar listados personalizados, listados automáticos, listados en línea, por ejemplo. Que esas sean las opciones que hay. Hay algo importante aquí. Si yo quiero habilitar el multi-choice, o sea, que una persona puede elegir más de una pregunta a la vez, pues yo puedo hacerlo. Pero por lo general, uno hace una sola. También se pueden hacer encuestas con una respuesta correcta. Hacer un grupo de preguntas y que se fuera como un examen, digamos. Entonces, cuando la persona elige, el mismo multi-meter le dice, no, la correcta era esta o si tú acertaste y la correcta es esta. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí cuando vamos ahora y le damos a present, tenemos esta que vimos ya, que ya se votó, que no se puede volver a votar. O sea, por lo menos yo no puedo volver a votar. Otra persona con su, que tenga el QR, pues sí puede votar. Pero entonces, una vez yo haga esto y yo me mueva aquí a la segunda, a la persona le va a salir la segunda. De hecho, le voy a hacer también un print screen y aquí van a ver que me muestra entonces la segunda pregunta, que también se la voy a agregar al video, que es como está en mi celular. Y yo voy a votar por la opción remoto y le doy a submit. Entonces, ahí aparece remoto. Entonces, yo con la tecla de flecha de la computadora, me voy a la siguiente cuando ya pasó el tiempo que yo definí para votar. Entonces, lo que va a hacer es que también me va a cambiar en el celular. Entonces, ahora estamos en la opción de cargar listados. Yo pude haber puesto otro tipo de gráfico, pero ya dejamos ese ahí. Entonces, yo voy a elegir en este caso listados en línea. Y la selecciono. Le voy a hacer un capture también. Listo. ¿Verdad? Y le digo submit. Y fíjense ahí cómo aparece. Entonces, esto tiene un gran potencial. Esto tiene un gran potencial para los entrenamientos. De hecho, cuando hagamos un en vivo, va a ser de esta manera. Para que ustedes puedan votar por el tema o los temas que ustedes quieren que desarrollemos. Para yo no tener que ir con una agenda tan establecida, tan cerrada. Sino que sea algo a votación. Eso es todo por este video. Espero te haya gustado. Por favor, déjame un comentario o un like para que el video llegue a más personas. Recuerda suscribirte y nos vemos pronto. Bye, bye. Bye, bye.